Ovet nació en el año 1977 en México. Debutó como luchador en la década de 1990. Sus nombres de luchador fueron Big Ovet, Ovet, Payaso Carroña y Superboy. Es padre de los luchadores Toto, Erwin y Lunatic Extreme. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en la AAA. Fue IWL Trios Champion con Ángel o Demonio y León Rojo. Fue dos veces DTU Consagrado Champion, su primer reinado fue en 2014 y el segundo en 2017. Fue DTU Extreme Champion ganándolo en el año 2013. Estuvo en luchas de apuestas como cuando perdió su cabellera contra Psycho Clone en el año 2011. Perdió su cabellera contra Chico Che en 2018. Venció a X-Fly para raparlo en 2018, entre otras. Ovet falleció en febrero del 2021 a sus 43 años debido al coronavirus.